Good morning everyone, welcome to our social studies class for today. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra clase de sociales del día de hoy. Espero se encuentren muy bien. En este momento estoy en la plataforma CES Educadora. Vamos a recordar cómo ingresamos a nuestros cursos. Entonces, acá en la página de home, donde está la casita, en la parte de abajo aparecen todos los cursos a los que ustedes están inscritos. Entonces, como vamos a trabajar la clase de sociales, vamos a darle clic acá. Al hacer eso, se va a abrir el curso de sociales y se va a abrir en la pestaña más reciente, que es la de esta semana. Sin embargo, ustedes pueden revisar las fechas y darle clic a la que necesite. Ok, entonces el día de hoy vamos a trabajar sobre los puntos cardinales. ¿Cómo localizar los puntos cardinales? ¿Cómo ubicarnos nosotros dentro de un mapa, dentro de un espacio, usando los puntos cardinales? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el siguiente video para saber, para revisar. Yo voy a revisar si ustedes realmente saben cuál es la derecha y la izquierda. Entonces, vamos a mirar. En este video hay una salamandra que va a tratar de hacer de todo para que ustedes se distraigan y no hagan bien el ejercicio, pero yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien. Entonces, vamos a ver este video. Recuerden que ustedes lo tienen en su plataforma. No lo vamos a ver completo porque la idea es que ustedes pausen este video, la explicación de la clase, para ver el video de Left and Right. Pero vamos a ver una partecita nada más. ¡Oh! ¡Oh, hi! Ok, everybody, let's do the Left and Right song. Your left side is over here. And your right side is over here. Now get those hands up. Ok, great. When I say left, raise your left hand high. When I say right, raise your right hand high. Everybody ready? Ok, here we go. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right. Salamander! Si vieron, entonces tienen que prestar mucha atención y no dejarse en distraer de la salamandra y recordar cuál es la derecha y la izquierda. Left and right. ¿Listo? Entonces espero que en este momento pausen su video. vayan a hacer el ejercicio con nuestro amigo la bolita roja y salamandra, alzando la mano derecha cuando sale el right y la mano izquierda cuando sale el left. Muy bien, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es escuchar esta canción sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Es una canción muy chévere. De nuevo, vamos a ver solamente una parte porque ustedes tienen el video en su plataforma y la idea es que pausen este video para ver la canción. ¿Listo? North, south, east or west, which direction do you like the best? North, south, east or west, which direction do you like the best? For cardinal directions, that I know. North, south, east and west we go. Muy bien, entonces Yo sé que les gusta mucho la canción Pero recuerden que la vamos a Vamos a parar este video para verla completa Sin embargo en ese video En esa canción Muy bien, ya volvieron, ya vieron el video Regresaron conmigo Entonces en esa canción están hablando de los puntos cardinales Los cuatro puntos cardinales Que son North South East West Entonces esos son los cuatro puntos cardinales North, South, East and West ¿Listo? Muy fácil aprendérnoslos con esa canción tan pegajosa Entonces yo espero que la escuchen mucho en la casa Para repasar Cómo se pronuncian los puntos cardinales Y cuáles son Entonces yo les voy a hacer una pregunta Entonces se la van a responder en casa Si tienen a alguien al lado Algún familiar Le pueden preguntar Si ese familiar conoce Esta imagen que les estoy mostrando en este momento Ustedes la han visto antes Si la han visto antes Dónde la han visto Qué saben acerca de esta imagen que les estoy mostrando Si de pronto nunca la han visto Qué creen que es Muy bien los que dijeron que es una brújula En inglés This is called A compass rose Se llama compass rose En inglés También en español le pueden decir La rosa de los vientos O le pueden decir Compás o brújula Entonces resulta que la brújula Es un elemento que nos permite Ubicarnos En un lugar De acuerdo a los puntos cardinales Que ya vimos en la canción anteriormente Entonces les voy a mostrar Vamos a Repasar Los puntos cardinales Entonces recordemos Recordemos Que los puntos cardinales son North South East West Y la brújula De compass rose De compass rose Nos muestra Los cuatro puntos cardinales Y para qué nos servirá esa brújula Recuerden Para ubicarnos Para saber en qué lugar Se encuentran Las cosas Las ciudades Los lugares Listo ¿Cómo puedo yo saber Hacia dónde será el norte Hacia dónde será el este El sur El oeste Bueno es un poco difícil Saberlo Virtualmente Porque si estuviéramos juntos Yo podría hacer con ustedes Una brújula Y mirar hacia dónde marca Esa brújula El norte O podría mostrarlo En mi celular Porque los celulares También tienen una brújula Para ver hacia dónde queda el norte Nos queda un poco complicado Hacerlo virtual Pero ustedes Le pueden después De la clase Decir a los papás Papá Mamá Yo quiero saber Hacia dónde queda el norte El sur El este El oeste El oeste El oeste Entonces los papás Yo sé que les van a ayudar Con eso Y les van a poder mostrar Hacia qué lado queda el norte En sus casas Por ejemplo Por ejemplo En esta imagen que vemos Vemos A dos personas Mirando Hacia el norte Y podemos ver que siempre El sur va a estar detrás del norte Y al lado derecho Recuerden que ya Repasamos Left And right Entonces ya saben que este es el lado derecho Al lado derecho está siempre El este El east Y al lado izquierdo está el west El oeste Pero Pero yo quiero que Pensemos en casa Qué pasaría Si estas dos personas Se mueven Mirando Hacia La izquierda Si ya no están mirando Hacia Al frente Sino que están mirando Hacia la izquierda Qué pasaría Será que ahora Esta flecha se convierte En el norte Será que entonces Ahora es el sur No Resulta que Si el norte Es hacia este lado Hacia arriba Siempre Va a ser Hacia ahí Hacia ese lugar Lo que pasa Es que nosotros Nos movemos De un lugar a otro Entonces cada vez Que nos movemos De un lugar a otro Cambia La localización Cambia nuestra ubicación Estamos en un lugar Diferente Y de acuerdo No más Imagínense Si estamos caminando En nuestro conjunto Vamos caminando Pero volteamos la esquina Para ir a la casa Del amigo Ya no estamos mirando Hacia donde Estábamos mirando antes Sino que ya Giramos nuestro cuerpo Y estamos mirando Hacia otro lado Diferente O sea que ya cambió Todo el lugar Donde estábamos Ya cambió La localización De nosotros En ese lugar Entonces por eso Es importante Saber que el norte No siempre va a ser Hacia donde nosotros Estamos viendo El norte Tiene Un sentido Específico Y siempre va a ser Hacia ese lugar Entonces por ejemplo Por eso les decía Que es un poco complejo Trabajarlo virtual Porque en cada una De sus casas El norte Puede estar Para un lugar Diferente Si de pronto Para En mi caso El norte Está a mi lado Izquierdo De pronto De pronto De pronto En sus casas El norte Les queda En la parte De atrás O a otros Les queda Al lado derecho Otro les queda Al frente Entonces lo importante Es saber Que cambia No siempre Voy a tener El norte Al frente No siempre Voy a tener El sur Atrás No siempre Voy a tener El este Al lado derecho Y al lado izquierdo Pero es importante Reconocer Esta brújula Y saber Que cuando Yo la tengo Que dibujar O cuando Yo la veo En un mapa Siempre Va a estar En este orden Porque es el orden Que se le dio Cuando se creó Este instrumento Entonces el norte Debe ir Acá en la parte De arriba El sur Abajo El este Al lado derecho Y el oeste Al lado izquierdo North Up South Down East Right West Left Siempre Debe ir En ese Orden Pero recuerden Que no quiere decir Que siempre El norte Va a estar Al frente De nosotros Por lo que Acá vemos En la brújula El norte Hacia Al frente Entonces el norte Siempre queda Al frente De nosotros No Dependiendo De hacia Donde Estemos Mirando Nosotros Listo Es un poco Complejo Pero Lo importante Ahorita Es que ustedes Solamente Comprendan Que hay Cuatro puntos Cardinales Que nos sirven Para localizarnos En los lugares Que es un instrumento Antiguo Pero Este instrumento También todavía Se encuentra Presente En muchos aparatos Electrónicos Como el celular Que tiene También la ubicación Tiene que ver Con la brújula Tiene que ver Con los puntos Cardinales Y esos puntos Cardinales Nos ayudan A saber En qué lugar Nos encontramos Hacia qué lugar Vamos a ir De pronto Si le vamos A dar Indicaciones A alguien Para llegar A algún lugar Podemos usar Los puntos Cardinales Listo Recuerden Que si quieren Saber Hacia qué lugar Está el norte En sus casas Le pueden Decir a los papitos Que les ayuden Con una brújula Que todos los celulares Tienen brújula A localizar Hacia dónde Está el norte En sus casas Y desde que Ustedes ya sepan Hacia dónde Está el norte Entonces es más fácil Mirar Hacia dónde Están Los otros puntos Cardinales Vamos a Pausar Esta parte Del video Y luego Continuamos Con la siguiente Parte De nuestra clase Gracias Gracias.